El que no se voltea, yo nunca dije que los queques se voltean, el que se tiene que voltear son los bizcochuelos, los queques no, sobre todo si tienen carga de mantequilla o grasas, no se voltean, y se hunden porque todavía tienen que bajarle un poquito más el polvo de hornear o el bicarbonato, yo digo una cosa, y lo dije el otro día, con respecto a la presión atmosférica uno tiene que ir probando, primero empieza quitándole la mitad del polvo de hornear y la mitad del bicarbonato, pero a medida tiene que ir ajustando la receta dependiendo a cuántos metros sobre el nivel del mar está, si usted tiene más metros sobre el nivel del mar que equipa, en Cusco o en Cerro de Paso, será un tercio de polvo de hornear, será menos, hay que ir ajustándole, hay que hacer una otra práctica con menos polvo de hornear, ve cuántos cuchetes será la primera y la segunda quítale un poquito, y usted que no los voltees, para que enfríen y atrapar la humedad, ponen un secador seco y limpio, ¿ya? Dice que lo guardé en una bolsa ya estando frío, y hasta el día de hoy la costra está un poco pegajosa, le faltó cocción también, pues está pegajoso, le faltó cocción, y en altura, acuérdate que se hornea a 20 grados más de temperatura que en la costa y en menos tiempo de cocción. Dice que de huevo le puso 3.30 gramos y azúcar 2.24, harina, pastelera, hasta mando la receta. A la receta sí, mándame al grupo, ¿ya? Para checarla. Pero de plano te digo que puede ir ajustando de una vez, bajándole un poquito más el polvo de hornear para que no se te desplome, ¿ya? Acuérdate que bajar el polvo de hornear, un poquito más de cocción, un poquito más de cocción, ¿ya? Y en menos tiempo. Lo otro, que es importante saber que en una receta de altura, necesitamos los polos o los agentes de odio antes a la mitad, y subirle también 10% de agua, porque los bizcochos se secan. Podría repetir o programar, o programar, por favor, para la clase de chocolate estoy desplumada. Ah, ya, está desplumada, dice eso. Carmen Cáceres. Bueno, el tema de las plumas no lo entiendo mucho, pero sí que se podría programar, creo que más adelante. Ahorita no lo tenemos listo, pues ya tenemos lanzado y el curso tiene que dar hoy sí o sí. Te mando la receta por interno, ¿ya? Ya, ahora que esto salga, ya estamos listos y dispuestos. Sabina, no, si Sabina te quiere, de una. La amiga Sabina. Dejamos ahí, vamos ahora, vamos a ponchar cómo está el queque, para que vean con la técnica de emulsión, cómo ha crecido una barbaridad. Pero primero ahora vamos a... Llévate esto a Lucy, por favor, Lucy, me lo apoyes, te agradezco. Vamos ahora a la siguiente receta, pero quiero que chequen cómo está en el horno. Bueno, acuérdense que no es bueno estar abriendo el horno, ¿ah? El horno es bueno cuando ya prácticamente ha pasado un 85% de la cocción. Si es que todavía tienes dudas, puedes abrir. Ven con la cámara acá para que vean. Pero en este caso yo lo hago porque yo soy consciente de que ya los huevos coagularon, ya las estructuras están gelatinizadas y no se va a bajar. Si no, jamás no abrirían. Miren aquí, 3, 2, 1, zanahoria. ¿Ves? Inmenso. Por la técnica. Repitan esa técnica y le va a salir muy bonito su queque. Bien. ¿Qué viene? Vale, cuéntame. Comentarios. ¿Qué otro queque tenemos? Acuérdense que hoy tenemos que terminar puntual, ya que estamos armando el tema del bean to water y que es complicado. Este... Cupcake. ¿Prefiero la torta de chocolate, ¿la tienes? ¿No? Cupcake. Vamos, pero tiene que ser en el acto, para avanzar. Comentarios. Janet, almayar. Almendras igual. Bueno, ya ahora pueden manejar la palta para sus recetas, así que le va a ir muy bien, eso se lo garantizo. Y eso es importante porque ya sabemos cómo podemos mezclar la grasa. Acuérdense que son 3 grasas saturadas que podemos considerar, aceite de coco, manteca de cacao y palta. Cualquiera de las 3, pueden funcionar muy bien para las preparaciones, ¿ya? Vamos a leer el muffin de maíz morado. Estos salen cabezones, salen muy grandes y bueno, vamos ahora a ponerlos en práctica, ¿sí? Concentrado de chicha, usted tiene que hacer una reducción de chicha. Como el maíz morado lo va a reducir, el maíz morado lo va a reducir, agarra las mazorcas, agua, le pone camela, clavo, un anisito, le pone por ahí una cáscara de piña, le puede poner manzana, membrillo y que hierva por lo menos un par de horas para tener toda la reducción y tener un sabor muy potente de la chicha. Entonces, cantidad, yo siempre uso por un kilo de maíz morado, por un kilo de maíz morado, aproximadamente uso un litro y medio de agua, hasta dos litros de agua, dos por uno. Pero hay unos que usan hasta tres litros de agua. A medida que tú vayas practicando, vas teniendo un mejor sabor. Acá tengo el api morado, el api morado es una harina del maíz morado, esto se obtiene cuando se procesa el maíz. Si usted no tiene api morado y tiene maíz morado, pidas a Alessandra, para la otra, coge el maíz, le quitas esa polipica que tiene el maíz morado y lo licuas. Y ese es el api morado, se licúa. Y cuando el harina del maíz morado, el maíz morado, tienes el api, el api, ya que es una sécula de maíz morado. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Método del cremado. Vamos a batir la mantequilla, vamos a batir maticol y esto no tiene sal. Vamos a darme tres gramos de sal. Yo siempre le tengo que poner sal a la receta, ya, porque la sal, acuérdense que me va a brindar que le va a dar una buena estabilidad. Entonces, sal. ¿Podemos hacerla con suelo para pasar el grupo? Sí, puede hacerla con el grupo, no hay problema. Entonces voy a ponerle aquí la mantequilla, la tengo aquí, y la voy a ablandar en mi crón. ¿Cuánto tiempo la voy a ablandar? La voy a ablandar aproximadamente 20 segundos, que no esté derretida. Solo la pasen de sal. Aumentenle sal ahí, acuérdense que ya que no vamos a hacer eso. ¿Ya? Para que no olvidemos, maltitol, sal, canela, porque ya les dije que la mantequilla va, es una grasa que, la grasa siempre enmascara los sabores, ¿no? Se enmascara muy bien. Entonces todo lo que tenga que ver con aromas, que quiero resaltar, siempre tiene que ir para la mantequilla. Ahora, vamos a ver. Y me hice la sal, ¿no? Bueno, ya estamos batiendo sal, malditol, mantequilla y canela. Importante tener todo el sabor de la canela y mascarada en la mantequilla. ¿Cuál es el siguiente paso? Según lo que hemos hecho con quinoa, los huevos. ¿Qué haremos con los huevos? Ya lo expliqué, que es muy importante que faltamos batir todo esto. Listo. Ahí está. ¿Ok? Siempre paren para poder cremar. Para que este sea bien cremoso y pueda encapsular aire. Si esto está frío, pues va a haber fricción. Y cuando hay fricción, no hay formación de burbujas. Yo quiero la mayor cantidad de burbujas para esta fórmula. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Dice recetas, vamos a hacer. ¿Qué cantidad de quinoa negra hecho a la masa? Esta es la fórmula, ¿cierto? Sí. ¿No? es igual crema de coco y aceite de coco no, la crema de coco es el extracto del coco que se usa para los licores y aceite de coco es la parte de la grasa lo que usamos es aceite no crema ¿cuánto de quinoa negra? 100 100 de quinoa negra que se vaya batiendo ¿ya? el maíz se licúa si se licúa en un alicuador o un procesador y tendrás harina de maíz entonces voy a apagar y un poquito de huevo puede ser sí, puede ser una pista voy a dar un poquito de de integración ¿vieron que ya sabemos que los huevos emulsionan que los huevos también estructuran que los huevos coagulan que los huevos enlazan que los huevos gelifican que los huevos emulsionan que los huevos dan sabor que los huevos son proteínas o sea, ya saben todo ese rollo y como ustedes saben todo ese rollo ya entienden lo que está pasando aquí pero lo mejor que uno le puede pasar en la pastelería es entender todos estos pasos entender todos estos procesos cuando ya entienden ya puedes hacer tus propias formas ¡ah! que se vaya batiendo bien ahora vamos a parar los comentarios ya están todos 16 grados acuérdense que el martes inicia don María el martes es don María el martes chef anterero chef anterero este martes inicia el chef anterero que es la carrera profesional de 10 meses se puede agregar hasta un año no hay problema y ese curso es para principiantes para quien no sepa nada nos guiaremos al mundo de la pastelería empezaremos desde cero desde nada andando en diapositivas fórmulas muy bonitas análisis de los productos empieza que ellos tienen bastantes exámenes y de tiración también y es un curso con diploma de la escuela y también con pasantil internacional de Barcelona el curso es súper bueno empieza con los 3 de los meses que es el módulo 1 y luego empieza el módulo 2 que será 4 meses previo exámenes después y después 4 meses más que es el martes en la pastelería europea y francesa empezamos desde cero que el curso se llama chef anterero acuérdense chef anterero ese empieza ya este martes y estamos muy emocionados por todo lo que se nos viene y sobre todo por los alumnos que ahora van a estudiar en la escuela de manera virtual voy a apagar ya vale que no creo que es el queque todavía le falta un poquito he olvidado un antes look do está pues tengo que ser que que tengo todo te detenia que estás estás ¡Suscríbete al canal! 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 ah si, en el de quinoa fue licuado plátano con leche ajá, el plátano con leche licuadito elisa de castro se podría poner los huevos con un poco de chicha mezclarlo y agregar de a poco no, porque ya los huevos contienen mucha agua ya la chicha al final, no hay problema al final entró todo el lichino no todo, 120 nada más ya hay que corregir ahí y si, si me solo puede mezclar el huevo es lo que me quedo con la chicha, no hay problema pero igual hay que quitarle los 30 gramos demasiado que tiene acabo de decir que quedaría muy suelta la masa ahora voy a llenarme una manga y si, 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 ¿Qué es lo que pasa? y 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 4 6 10 10 y 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 ese 6% me va a quedar en el aire tengo que suplirlo con algo recuerda bien lo mismo acá yo sé que muchas veces conseguir chocolate es una odisea es complicado caro y si tienen chocolate al 70% lo hay pero con azúcar no con maltitol entonces ustedes podrían hacer la siguiente en el siguiente ejercicio cuando uno compra chocolate chocolate en los mercados esas esas como cayanas que vienen en molde de tartaleta cuando uno compra eso eso es pasta es pasta sólido extracto seco es full cacao no tiene ni un gramo de azúcar entonces que tengo que hacer si yo tengo por ejemplo pasta de cacao yo sé que eso tiene 100% extracto seco entonces a una receta del 70% que tengo que hacer pues el 30% le tengo que poner azúcar o maltitol para que puede estabilizarla porque yo no le puedo poner abiertamente 100% de pasta de cacao amarga amarga y no ponerle más maltitol pues eso va a ser incomible necesitas ponerle el 30% porque yo uso uno al 70 ya entonces para la torta hume el chocolate que recontra facilito de hacerla yo lo que voy a hacer es fundir el chocolate primero y luego que funda el chocolate que no lo encuentro acá voy a mezclar con el aceite de girasol pero también me pide vinagre el vinagre es para cortar la leche esta leche que tengo acá es deslactosada y desgrasada como no tiene lactosa y no tiene grasa demora un poco más en cortarse demora un poco en separarse un poco el suero de la leche entonces lo primero que hago es cortar para formar una sinéresis que esto al final cuando yo tenga un queque no se me desmorone es importante que para una torta de chocolate corte la leche con el vinagre para evitar el desmoronamiento es lo primero ahora fundimos chocolate por favor y vamos a fundir chocolate fundimos el chocolate al 70% y luego que lo fundimos lo unimos con el aceite que tengo ahí dos materias grasas entonces para redactar paso número 1 cortar la leche con el vinagre mínimo 10 minutos 2 fundir el chocolate poco a poco cuidado que no se nos queme y luego mezclamos con el aceite es el paso 2 el paso 3 avisar todos los secos cuáles son los secos ya sabemos que los secos harina